Vamos a tener por acá al licenciado José Méndez, posee los siguientes títulos, licenciado en mercadeo, Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, especialidad en alta gerencia empresarial, Universidad APEC, maestría en gerencia y productividad MBA, Universidad APEC y es actual doctorado en administración en gerencial, Universidad Benito Juárez de México. Además posee los siguientes diplomados, diplomado en formación de proyectos con metodología científica, Universidad Federico Enríquez Ureña y Carvajal, diplomado en entornos virtuales del aprendizaje Universidad Abierta para adultos, UAPA, MESIC. Certificación Internacional en Emprendimiento con la metodología IMEXUM, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a través de la MESIC. Su trayectoria se ha desempeñado como asesor externo y soporte de gerencia de operaciones y consultor de ventas de la empresa Gold Date Dominicana. Consultor de marketing y desarrollo comercial en la asesoría de pequeñas y medianas empresas y medianas empresas y MIPIMES. Gerente general, consultor de negocios corporativos señor. Ejecutivo de ventas y de negocios empresariales. Posee una dilatada experiencia docente universitaria y es actual director de la Escuela de Mercadología de la Universidad Uniremos. Tiene la ponencia en el día de hoy de simuladores digitales de negocios, quien va a estar compartida con el doctor Ronald Álvarez, quien es nuestro exponente internacional de la noche de hoy. Posee los siguientes títulos. Egresado de la Universidad de Costa Rica, con el título de licenciado en administración de negocios. Posee los siguientes títulos de posgrado. Maestría en administración con énfasis en gestión y aseguramiento de la calidad. Por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Maestría en economía y administración de EA por la Universidad Europea en Madrid. Doctorado en economía y administración por la Universidad Europea de Madrid. Su trayectoria ha desempeñado como director académico, decano, vicerrector y rector en la universidad privada y como docente en universidades públicas y privadas. Ha ejercido puestos de alta dirección y consultor en organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Tales como Internacional Cooperative Alliance, Banco Interamericano del Desarrollo, Agencia de Cooperación para Proyectos de Desarrollos Sociales de Canadá, Estados Unidos, Suecia y España. Actualmente está dedicado a la docencia y al mantenimiento, desarrollo y servicio de la plataforma de simulación de negocios. Simlamp Academy, desarrollado bajo su liderazgo y su exponencia en esta noche es los simuladores digitales de negocios. Y recibimos al licenciado y al doctor con un fuerte aplauso. Bien, muy buenas noches, nueva vez. Agradecer de manera especial el esfuerzo que han hecho los jóvenes de estar aquí presentes, apoyando la iniciativa de la universidad. Y también, pues, los que están conectados con nosotros vía el canal de YouTube. Nosotros vamos a estar exponiéndolos referente a los simuladores digitales de negocios. ¿Qué son los simuladores digitales de negocios? ¿Cuál es su importancia? ¿Y qué competencia me agregan como profesional? Antes de nosotros tratar el tema de los simuladores per se, vamos a ver el entorno en que nosotros nos desenvolvemos en la actualidad para hacer el MASH y aterrizar en lo que son los simuladores digitales como tal. En la actualidad, jóvenes, nosotros vivimos en una cuarta revolución industrial. Escúchenme bien, una cuarta revolución industrial. Estamos caracterizados por una evolución tecnológica, como bien lo decía la maestra María del Pilar, que va a millón, donde nosotros tenemos oportunidades de tener iniciativas de negocios y para tales fines debemos de hacer, fortalecer nuestras competencias. Y paso a explicarles, dentro de nuestra realidad, de un entorno sumamente competitivo y agresivo, donde se han hecho innovaciones no tanto incrementales, sino innovaciones que son totalmente disruptivas. Por ejemplo, tenemos el caso de Metaverso. Bien lo decía usted, Max Zuckerberg, incluso que se cambió el nombre ahora a Meta. Y de ahí usted infiere, caramba, ¿qué es lo que viene con el Metaverso? ¿Va a ser un espacio donde vamos a poder interactuar de manera social? Bueno, sí, hay esa posibilidad. ¿Tenemos un espacio donde se van a desarrollar actividades académicas? Definitivamente sí, va a ser así. Pero, ojo, no podemos darle la espalda a que también se van a hacer actividades de negocio. Las marcas deben de apuntar hacia allá, como dicen en el campo. Hay que montarse en ese caballo. Otra realidad de nuestro entorno actual es el hecho del Big Data. Y usted dice, pero Big Data, ¿para qué me sirve el Big Data? En negocios están los sistemas de información gerencial. En mercadeos y concribiéndolo a nuestra área, ¿verdad? Están los sistemas de información de marketing. Tradicionalmente, Philip Kotter, el gurú que más contemporáneamente ha aportado a la disciplina de marketing, cuando se refiere a sistemas de información de marketing, son estas herramientas que nos dan las informaciones para el proceso de toma de decisiones gerenciales. Y te hablaba de tres subsistemas, te hablaba de el acero de información interna, la inteligencia de marketing y la investigación de marketing. Sin embargo, por todo lo que nosotros acabamos de ver en la exposición anterior, vemos que hay una realidad, hay una tendencia, que las marcas hacen sus labores de negocio en las plataformas digitales. Y yo tengo que partir de un análisis de esa data. Y ahí entra la parte del Big Data. O sea, análisis para procesos de tomas de negocio. Yo lo puedo hacer analizando las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que hay en las marcas con la Big Data? Partiendo de ahí, me sirve para yo poder tomar decisiones asertivas. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que son los simuladores de negocio digital? Bueno, tiene que ver mucho, tiene que ver bastante. Recuerden que estamos hablando de nosotros poder fortalecer competencias. Y yo le voy a hablar un poquito de lo que sería un simulador de negocio para los estudiantes, pero también un simulador de negocio para las marcas, para las empresas como tal también. Y paso a preguntar, ¿qué es un simulador de negocio? Bueno, un simulador de negocio es un espacio virtual en una plataforma electrónica donde yo puedo interactuar, tomar decisiones gerenciales, simular con conocimientos integrales que yo he adquirido, previamente preparado, yo voy a hacer inversiones utilizando temas financieros, puestos de bolsa, administración de operaciones, administración de recursos humanos, liderazgo de equipo, sin yo tener el riesgo, en el caso de las empresas, de afectar los recursos de la misma. Y en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Yo poder tener esa práctica, poder complementar lo que es la parte conceptual con esa experiencia, con ese enojado, con ese saber cómo. Hago el enlace ahora con la parte de lo que es la educación basada en competencias, lo que nosotros, ¿por qué nosotros estamos fomentando ahora el uso de los simuladores digitales? Hay varias tendencias en el tema de educación. Está el aprendizaje experiencial, que en la década de los 70 fue formulado por David Cole. Sin embargo, no podemos ir mucho más atrás. ¿Qué dice ahí el maestro José Luis? ¿Me lo puede leer, por favor? A maestro José Luis, nuestro decano, le encantan los temas filosóficos. Y por eso, por favor, lo sé. Uno debe aprender haciendo las cosas. Aunque crea que las sabe, no se tiene nunca certeza hasta que se intenta. Sófocles. Efectivamente. También, para el 350 a.C., Aristóteles, bueno, lo voy a parafrasear, me voy a tomar el atrevimiento de parafrasear Aristóteles, que decía, uno aprende haciendo. Escúcheme, uno aprende haciendo. Podemos también partir de un proverbio chino que dice, que si veo, se me olvida. Si escucho, aprendo. Si hago, pues lo asimilo, me empodero, y de verdad que puedo aprender. Entonces, el aprendizaje experiencial te complementa lo que es tú venir al aula, tomar la teoría, pero también con la parte práctica, y tú ver los resultados de esa parte práctica, y meditar en el mismo, analizar y tomar las experiencias. Entonces, cuando hablamos de simuladores de negocio, más que una mera definición, es darle una herramienta donde ustedes van a implementar esos conocimientos que a lo largo de su carrera tienen de lo que es contabilidad, mercadeo, gestión de recursos humanos, gestión de costos, poder implementar lo que son estrategias blandas, estrategias duras, e implementarlo en un ambiente de negocio virtual donde van a competir con otras empresas y van a obtener resultados. Eso le va a complementar sus competencias. Y les digo, todas las instituciones que en la actualidad están certificadas, están acreditadas en negocios y tienen certificados de calidad, implementan simuladores de negocios. Nosotros, como institución que estamos orientados, que estamos trillando un camino hacia la calidad, no estamos ajenos a esa realidad. Es por tal razón que estamos haciendo esta ponencia. Entonces, esta parte fue el plato de entrada, porque ahora tengo el privilegio de ceder la palabra al doctor Ronald Álvarez, quien es un privilegio tenerlo aquí esta noche. Ya ustedes escucharon su currículo. Y es toda una autoridad en lo que se refiere a plataformas digitales de simulación de negocios. Incluso es creador de un simulador de negocios. Así que vamos a darle la palabra al doctor Ronald Álvarez. Ronald, el escenario es tuyo. ¿Me escucha? Perfectamente bien, doctor. Bueno, qué gusto me da poder acompañarlos en esta actividad. La verdad es que la maravilla de la tecnología nos permite esta experiencia. Yo aquí sentado en San José, Costa Rica, y poder dirigirme al auditorio, que bueno, en este momento no puedo ver, pero me imagino que han estado muy interesados escuchando las presentaciones de José y Maripili. Yo estuve escuchando con mucha atención la presentación que Maripili hizo, y me parece que es un antecedente muy bien escogido para poder hablar del tema de simuladores de negocios, porque tiene mucha relación. Nosotros hemos tenido una... Bueno, ahí me están mostrando el auditorio. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué gusto de ver a los participantes, aunque sea por esta vía. Pero les decía, ¿cómo llegué? Bueno, primero le quería preguntar a José cuánto tengo de tiempo para esta presentación. 20 minutos. Ok. Bien, yo empecé a trabajar con el tema de simuladores de negocios, porque yo era docente en un momento determinado, en un curso de maestría. Daba dos o tres cátedras, pero especialmente en una, yo impartía el curso de planeación estratégica, también de marketing estratégico y métodos de investigación. Y específicamente en el curso de investigación de mercado estratégico, hubo un antes y un después en la universidad en la que yo estaba impartiendo ese curso. Fue los años en que yo impartía el curso teórico y los años en que me encontré con un simulador de negocios y pude complementar lo que he enseñado con la metodología de simulación. Por razones de la vida, que cambié de trabajo y ya está, de país, dejé de tener acceso a los simuladores que, a los que tenía la posibilidad de utilizarlos. Y bueno, yo me fui para otra universidad y, de hecho, empecé a tener puestos que me obligaban a alejarme un poco de la academia, pero yo siempre he tenido la pasión por la academia. Y la verdad, me dolió mucho que ya no tenía simuladores de negocios. Entonces, empecé a investigar cómo se hacían los simuladores de negocios, ya no cómo usarlos, sino cómo elaborar uno, porque yo me dije, no me vuelve a pasar, ahora yo quiero un simulador de negocios y si yo me vuelve a pasar que ya no vuelvo a tener acceso, entonces quiero tener mi propio simulador. Y empecé a investigar y allá, más o menos por el año 2014, empecé a elaborar algunas ideas. Y bueno, me hice socio de un colega que hacía muchos años no había vuelto a ver, pero por razones del azar nos encontramos, siempre por la vía tecnológica, por el Lincoln y él había regresado a Costa Rica y entonces hicimos un pacto de caballeros en aquel entonces. El pacto era, usted me va a hacer, porque ya yo tenía un desarrollo avanzado, usted me va a hacer la automatización, él es un experto en automatización, él trabaja en una organización que se llama el Institute for Human and Machine Cognition y es una institución de altísimo nivel de uso de tecnología, de hecho ha trabajado proyectos con la NASA y en este momento están trabajando robótica y inteligencia artificial y él había desarrollado una herramienta que se llama Simap Tools, que es una herramienta para desarrollar mapas conceptuales y de hecho con esa herramienta la NASA desarrolló un proyecto para accesar un meteorito, recoger muestras y traerlo de regreso a la Tierra. Esa misión todavía no ha sido implementada, pero lo tomaron los japoneses y ahora van a desarrollarla. Y eso fue desarrollado con la tecnología de Simap Tools que mi amigo y socio desarrolló en aquel entonces. Entonces él es una autoridad en automatización, entonces yo dije, bueno, tengo a la persona adecuada y yo me encargo de desarrollar toda la parte de la inteligencia, digamos, del simulador en el sentido de poder desarrollar el escenario en el que se toman las decisiones. Nuestro simulador está lleno de algoritmos y de modelos econométricos que retan a los estudiantes para que tomen decisiones, pero el mayor reto de los estudiantes no está dado por esos algoritmos, sino por la competencia que se da entre los diferentes grupos de estudiantes. Hoy en día, y un poco siguiendo con algunas de las ideas que Maripilio expresaba de la tecnología, sabemos que la competitividad de un profesional está puesta a prueba. En esta cuarta revolución que mencionaba José, el profesional va a tener que reinventarse porque los conocimientos aumentan en forma exponencial cada día y es necesario que apliquemos tecnologías que nos permitan desarrollar competencias técnicas y competencias blandas, que es lo que el mercado laboral pide para poder contratar a los profesionales. Desde ese punto de vista, hemos venido elaborando este proyecto. El proyecto, después de más de seis años de estar en desarrollo, ya está siendo utilizado. Bueno, en una de las universidades en donde José trabaja, ahí lo están utilizando. Y en otras universidades en otros países también, aquí en Costa Rica se está utilizando. Y ya tenemos una buena comunidad, bastante grande, de estudiantes y de profesores que lo utilizan. Es importante entender que hoy en día, y bueno, lo puedo aseverar porque yo también soy miembro del Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Calidad de las Universidades de Costa Rica. Soy miembro del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en Costa Rica y nosotros vemos los procesos de certificación de calidad y parte de los procesos que nosotros valoramos y que tomamos en cuenta para medir la calidad de las instituciones es de qué manera las instituciones permiten que los estudiantes desarrollen competencias técnicas y prácticas para que puedan enfrentar los retos del mundo laboral. Y parte de eso, y en todas las áreas, no estoy diciendo solo en administración, como seguramente ustedes podrán imaginarse, esto es algo que se hace en medicina, esto es algo que se hace en ingenierías, que se hace en todas las áreas. Y por supuesto la administración no podía quedarse atrás y ahí es donde hemos nosotros desarrollado esta plataforma de simulación que José les mencionado. Voy a compartir mi pantalla para presentarles un poco la presentación que tenía prevista para el día de hoy y me dicen cuándo estén viendo la presentación. Supongo que ahí la están viendo. Bueno, yo quise poner ahí una primera idea que es tomada de Thomas Friedman. Thomas Friedman publicó el año pasado un excelente libro que se llama Gracias por llegar tarde y mencionaba dentro de muchas otras cosas interesantes esta cita que me permito hacer y dice la parte cual cualificada de cada trabajo requiere más competencias y las premias y la parte rutinaria y repetitiva que puede ser fácilmente automatizada pagará un salario mínimo o la cederá a un robot. Entonces es muy importante que la parte cualificada, la parte de formación que ustedes hacen con sus estudiantes se fortalezca y esa parte tiene que ver con las destrezas que los estudiantes desarrollan en sus aulas pero esas destrezas, como de alguna manera mencionó José, tienen que ser puestas en práctica, tienen que ser puestas a prueba. Les decía que en aquellos años yo tenía un simulador que luego ya no tuve acceso y entonces yo pude ver la diferencia entre la importancia que tenía el simulador para despertar el interés de los estudiantes. El interés de aprendizaje que los estudiantes adquieren cuando utilizan tecnologías de simulación es realmente otra cosa. Por eso yo dije, no vuelvo nunca más a no tener acceso a un simulador y por eso decidí crear el mío y bueno, después de que ya habíamos creado esta plataforma pues por supuesto queríamos ponerla en práctica y a la orden de los estudiantes porque sabemos la importancia que eso tiene. La otra cosa importante para llamar la atención es que la plataforma ha tenido que ser enriquecida con muchas de esas tecnologías que ha mencionado Maripir en la presentación anterior. nosotros tuvimos dificultades como todo proyecto porque la información, el flujo de información que los estudiantes tienen que enviar y de recibir para saber resultados de sus decisiones, etcétera nos presentaba algunos problemas. Los estudiantes a veces cambiaban nombres, ponían instrucciones que no debían de poner, etcétera y tuvimos que ir alimentando y para eso afortunadamente contamos con la autoridad que representa mi socio, que es una autoridad como les decía en automatización y él dotó al sistema de inteligencia artificial y hoy en día el sistema sabe cuando un estudiante le está enviando un archivo pertinente lo evalúa y dice si este archivo lo puede utilizar el estudiante le cambió el nombre pero es el archivo que es correcto y lo identifica y toma de ahí la información necesaria. Eso nos quitó, no se imaginan, la cantidad de problemas que tuvimos al principio y nos lo hizo muy, muy eficiente. La otra era con instrucciones que tenían que ser precisas y el sistema ya aprendió cuando las instrucciones cuando un estudiante quiso decir algo que no lo dijo de una manera literal pero que es eso lo que tenía que decir y también lo interpreta. Y la otra dificultad que tuvimos que resolver con inteligencia artificial es que hoy en día hay una gran opción para que los estudiantes puedan interactuar ya no solo con una computadora fija o con un laboratorio de cómputo de una universidad sino que pueden utilizar un teléfono pero cuando hablamos de un teléfono inteligente se abre una gama de opciones muy grande y entonces hoy en día ya no solo usaban por ejemplo el Excel que es una herramienta que nosotros empleamos para trasiego de datos sino que usaban sistemas abiertos de hojas de cálculo y eso también nos daba problemas. Bueno, con inteligencia artificial nuestro sistema ya sabe aunque no venga de un archivo de Excel y venga de otro ejecutable lo que le interesa es la información que viene adentro y la logra identificar. Y un tercer campo en que el sistema funciona es que en nuestro escenario hay lo que llamamos unas empresas de la industria que reaccionan también con inteligencia artificial y detectan las decisiones que los grupos de trabajo van tomando para también a su vez de una manera autónoma tomar decisiones por su cuenta. Entonces nuestro sistema ha tenido también que tomar y es un ejemplo de lo que Mari Pili mencionaba de la tecnología que ya ha mencionado. Bueno, poco a poco vamos seguramente a tener que irnos metiendo en algunas de las cosas que mencionó. Metaverso seguramente no es nuestra intención por ahora. No lo tenemos como un objetivo pero hacia el futuro no podremos estarnos alejando de eso dadas las tendencias de la tecnología. Y otras cosas que al final les voy a contar sobre lo que estamos planeando. Pero bueno, en general el objetivo que nosotros buscamos en nuestra plataforma es brindar, que es lo que dice ahí, brindar para que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender haciendo, aprender a cómo poner en práctica esos conocimientos que han aprendido en las aulas simuladores y que de alguna manera se ha tratado en la enseñanza tradicional de ponerlos en práctica a través de estudio de casos o de prácticas en las empresas, etcétera. pero los simuladores tienen la ventaja de que, y por lo menos esa es una visión que nosotros siempre hemos tenido, de que se pongan en práctica de manera integral. Un estudiante puede ir a hacer una práctica a una empresa pero solo conocerá el departamento en donde le permitieron hacer esa práctica y muchas veces es hasta frustrante porque le permiten que vaya a hacer una práctica y termina haciendo funciones, bueno, de esas repetitivas que Friedman ha mencionado. O cuando estudiamos un caso se enfoca en una área específica pero nuestra simulación es orientada para una práctica integral para que el estudiante actúe como un administrador, como un gerente que toma decisiones y para tomar decisiones eso se hace en forma integrada. Nunca en las empresas se puede pensar en que las decisiones son solo o de finanzas, o de marketing, o de recursos humanos, o del área de producción sino que siempre son una integralidad y por eso es la gran conveniencia de tener estas tecnologías. Nosotros hemos desarrollado competencias blandas permitimos que se desarrollen competencias blandas vemos que en nuestra simulación en la práctica de nuestra simulación se desarrollan competencias como trabajo en equipo estilos de liderazgo comunicación dentro y entre los grupos y una excelente flexibilidad, paciencia y persuasión que es muy demandada por parte de los empleadores hoy en día. Nosotros también desarrollamos como parte de la experiencia gestión del tiempo y esta que aparece ahí que es la resiliencia que está muy relacionada con la motivación es un concepto que hoy en día está muy en boga la resiliencia dentro de nuestra experiencia de simulación ha sido un motivo para que hiciéramos un paper y lo estamos presentando en el próximo congreso de CLADEA que se va a realizar en el mes de septiembre en Ecuador y la verdad es muy interesante la forma como hemos logrado medir ese concepto de resiliencia o la capacidad para que un estudiante o un grupo de estudiantes se puedan sobreponer a los aspectos adversos y levantar una mala actuación dentro de su experiencia en la simulación para superar esos retos y ese concepto de resiliencia lo hemos medido en términos comparativos y hemos logrado desarrollar mediciones de eso con la experiencia que hemos visto de parte de los estudiantes y de parte de o desde el punto de vista de las competencias técnicas pues ahí hay una enorme cantidad de competencias que se practican en nuestra simulación como todas esas que aparecen ahí y hay una experiencia alrededor de la parte estratégica en una modalidad que también nosotros ya hemos desarrollado en donde se pueden ver ya cosas más estratégicas como mantener el control por delgaste de la planta capacitación del personal cómo afecta eso mi clima laboral cómo utilizar los recursos de inversión y desarrollo para crear innovación cómo crear competitividad etcétera una serie de valores de ese tipo en otro nivel de la simulación nosotros como les decía tenemos pues siempre el uso de tecnologías de punta siempre estamos avanzando en eso y quería para terminar hacer énfasis en cuatro aspectos que a veces no son tan utilizados pero que nos gusta aprovechar estas presentaciones para hacer énfasis de que existen y que las puedan utilizar nosotros estamos en la capacidad para poder emitir un certificado de aprovechamiento para los estudiantes en las empresas que o en las universidades que utilizan nuestra plataforma en donde se hace ver y esto es un valor importante para los estudiantes que de una manera de certificado de aprovechamiento vean que no es un certificado de participación sino de aprovechamiento tanto de las competencias blandas como de las competencias técnicas que los estudiantes han logrado practicar y se certifica la cantidad de horas a que han estado los estudiantes expuestos a estas competencias nosotros esto lo hemos comentado a los grupos y a los profesores que utilizan nuestra plataforma pero a veces no lo han entendido o no lo han valorado o simplemente se les ha olvidado y eso crea un valor interesante porque los estudiantes lo pueden mostrar como parte de su formación otro tema que también lo tenemos ahí que también no se utiliza tanto pero que nosotros nos tomamos el tiempo cuando les interesa de hacerlo es que se puede parametrizar variables y escenarios el simulador viene con un escenario de trabajo que obviamente implica muchos retos que implica poner en práctica las variables que hemos mencionado pero es posible que un profesor pueda crear su propio escenario incluso hasta creemos que puede ser un tema para que pueda tener hasta su propio emprendimiento crea su propio escenario y lo pueda adaptar a su entorno y que pueda vender no sé cursos o seminarios o talleres con su propio escenario incluso esto se puede adaptar a las variables de una empresa que esté asesorando esa parametrización de variables y de escenarios es posible en nuestra tecnología un tercer aspecto es que nosotros tenemos un sitio que le hemos llamado ecosistema emprendedor que es parte de nuestro sitio web este aquí lo estamos viendo en internet está lleno de recursos cada nodo de estos tiene recursos específicos y aquí por ejemplo está toda la parte esto que estamos viendo es un mapa conceptual y está desarrollado de esa manera y está lleno de recursos cada uno de estos son videos por ejemplo que están vinculados a un canal de recursos que nosotros tenemos en internet y que están para ser utilizados este por ejemplo es una alianza con la Unión Europea una serie de recursos de aprendizaje que fueron desarrollados y que se fueron organizando de tal manera que se ha desarrollado toda esta área relativa a el modelo cómo desarrollar un modelo de negocio está toda la parte de cómo valorar lo que nosotros llamamos el plan de negocio bueno que es muy conocido plan de negocio esto está lleno de recursos incluso hasta el final vienen consejos sobre cómo presentar de una manera dinámica cómo hacer presentaciones y hasta cómo presentar un proyecto de una manera efectiva con autoridades en ese campo como esta persona que ustedes ven ahí en fin hay una serie de recursos que se pueden utilizar y que nosotros a veces sentimos que por no divulgarse o por no conocerse a fondo no se hace en el caso de la universidad de ustedes si se está utilizando este recurso que es el de la plataforma de My Own Business que está en asocio con la universidad de Santa Clara que permite a su vez formar a los estudiantes en emprendimiento para nosotros el concepto de emprendimiento es muy importante porque nosotros entendemos que un emprendedor es aquella persona que es un agente de cambio y por eso ese es nuestro punto de partida en la asimilación y desde el punto de vista de lo que tenemos pues ya desarrollado tenemos a la plataforma que permite una un trabajo individual un un o un modo grupal y dentro de este modo grupal es el general que es el que generalmente están utilizando en ustedes en la universidad por lo menos que es el que José más ha utilizado luego hay una versión que ya se mete con la parte de presupuesto estratégico y toda la parte de decisiones estratégicas ya tenemos un desarrollo para poder pensar en fusiones y o adquisiciones las empresas ya pueden ejercitarse pensando en fusionarse y este que estamos en elaboración en este momento que es el que que nos tiene muy muy interesados y muy entusiasmados es el salto a lo que se llama las EXO o las Exponential Organizations este que es un concepto que fue desarrollado por Ismael Salim Francisco Palau y Michelle Lapierre y que tiene tiene que ver con el gran concepto de dar el salto de que ya las organizaciones en la cuarta revolución no pueden crecer en forma lineal tienen que crecer en forma exponencial y nuestra plataforma lo que está es desarrollando una simulación que permita pasar del escenario actual que es el escenario de una empresa llamémosla tradicional hacia una empresa que da el salto y que se desarrolla hacia una EXO en eso estamos ahora trabajando en eso nos estamos entreteniendo y en eso estamos dándole mucho trabajo para poderlo ofrecer muy pronto eso a grandes rasgos es lo que yo tenía para poder compartir con ustedes y creo que a partir de ahora no sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario y con mucho gusto yo les estaré respondiendo pues abrimos nuestros micrófonos para tener los 10 minutos de preguntas y respuestas vamos a ver si alguien tiene la primera pregunta para los ambos expositores perdón no sé si si podríamos poner la cámara para poder ver al auditorio si eso es posible se los agradecería buenas noches bienvenido bienvenido doctor Ronald Álvarez mi nombre es Cristal soy licenciada en mercadotecnia y escuelas de negocio aquí en Uniremos mi pregunta sería cómo puede una entidad poner en marcha la empresa de simuladores de negocio buenas noches gracias perdón cuál es su nombre Cristal 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 mucho gusto Cristal y saludos desde acá la forma como como se empieza a trabajar con los simuladores pues es capacitando al docente porque el docente es clave en esta en esta en esta en esta experiencia realmente es la persona que permite que se le saque el mayor provecho a la experiencia obviamente los estudiantes van a estar interesados obviamente los estudiantes empiezan a interactuar obviamente es una una experiencia que se vuelve interesante a veces al principio pues los estudiantes empiezan a a interactuar a tener dudas pero muy rápidamente los estudiantes tienen una un conocimiento y y una un gran deseo de participar y es el docente el que el que tiene que estar en el medio recibiendo la información nosotros lo que hemos desarrollado es una y gracias a la a la a la tecnología pues un una una plataforma de apoyo y nosotros siempre le decimos al docente mire lo vamos a capacitar la capacitación en realidad no no duda mucho pero esto es como aprender a nadar tírese a la piscina empiece a nadar y si en el camino siente que empieza a hacer agua nosotros vamos a estar ahí a la par para para no no dejar que se vaya a ahogar de camino y y ahogar de camino significa que no se imagina la cantidad de preguntas y preguntas interesantes y preguntas profundas y preguntas que retan al conocimiento del docente y y de nosotros también y entonces nosotros estamos siempre ahí para darle respaldo nosotros no interactuamos con los estudiantes lo hacemos a través del docente capacitamos al docente pero luego le damos el apoyo y y le decimos no se preocupe cualquier pregunta que le hagan vamos a estar atrás para para poder para que usted la pueda responder y digamos que esa es la la forma como nosotros cristal hacemos la interacción y bueno ya la parte digamos administrativa y eso eso es otra cosa pero 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 cuando quieren nuestro nuestro servicio nosotros siempre estamos dispuestos a a ponerlo a la orden y a ayudarle al docente porque es la persona clave no sé si eso le responde y y no sé si tienen alguna otra consulta si yo tengo otra pregunta se necesita tener un determinado nivel de conocimiento o esta plataforma va acorde a un nivel jerárquico para uno poder utilizarla ok esa es una perdón cuál es su nombre maría maría muy bien mucho gusto maría saludos eh sí esa es una una muy buena pregunta qué tipo de conocimiento se necesita para poder interactuar con el simulador miren eh nosotros tenemos eh les decía eh un un modo de de inicio yo le llamaría un modo básico y dentro de ese modo básico es posible que para cursos de de bachillera bueno digamos de inicio de licenciatura yo no sé cómo funciona el el currículum académico en en República Dominicana pero en en Costa Rica nosotros tenemos un currículum que empieza con lo que llamamos bachillerato universitario más o menos como se hace en Estados Unidos pero aquí tenemos una mezcla luego pasamos a licenciatura y también podemos pasar a maestría y finalmente hasta por grados igual tenemos capacitaciones técnicas o diplomados en los primeros años es adecuado digamos ese primer módulo pero poco a poco conforme se va avanzando ya puede ser que estemos en los últimos años de licenciatura ese mismo modo se puede utilizar pero ya en forma completa en los primeros cuatro años de simulación probablemente es lo más adecuado para los primeros años de simular en una titulación ya los diez años que permite el escenario es más adecuado para un curso digamos ya avanzado creo que ustedes están utilizando nuestro simulador para una experiencia de estudiantes que están por graduarse entonces ese modo es muy adecuado y tenemos el modo de uso del presupuesto estratégico que es adecuado para cursos de maestría y luego también con la modalidad de fusiones o adquisiciones también es para maestría y el XO que estamos desarrollando ahora ese será un programa bastante interesante porque no necesariamente será para alguien que vaya para niveles superiores puede ser que para niveles de último nivel de formación y también para maestría es adecuado entonces depende de a quién usted le esté aplicando la herramienta para qué grupo es adaptable nosotros no creemos mucho y respetamos quienes sí lo hacen pero nosotros no creemos mucho en simuladores de marketing o en simuladores de finanzas o en simuladores de recursos humanos porque esa no es la experiencia en la realidad en la realidad son experiencias integrales y siempre hemos desarrollado escenarios para experiencias integrales sin embargo sí hay formas para enfatizar el simulador en áreas específicas por ejemplo para finanzas o para contabilidad o para algunas áreas para producción etcétera si hay formas de hacerlo con el mismo escenario y nosotros estamos en la mejor disposición siempre de trabajar con el docente que es la persona clave en esto haciendo una acotación Ronald si me lo permites haciendo una acotación nosotros en el caso puntual estamos haciendo usted requiere verdad ser estudiante de término de la carrera de administración o de mercadeo porque es cuando ya tiene ese cúmulo de competencias y va a implementar en el simulador valga la redundancia las estrategias que ha adquirido durante el transcurso a lo largo de la carrera no obstante a que también como bien mencionaba Ronald usted va a recibir una capacitación wow disculpen si no tuvimos un problemita aquí de sonido Ronald bueno recapitulando requiere ser estudiante de término necesita competencias en ese sentido y haber dado materias específicas para que para poder implementar estrategias con ese previo conocimiento está bien entonces estudiantes de administración o de mercadeo y la idea es usted implementar las mismas en el simulador vuelvo y repito como decía Ronald ustedes también recibirán una capacitación de cómo utilizar el simulador y en competencias duras y blandas incluso se le emite como bien decía Ronald se le emite un certificado de emprendimiento de la Universidad de Santa Clara saludos muy buenas tardes mi nombre es Juan Jiménez facilitador de de la asignatura de contabilidad y de administración de aquí de pues bien de de la escuela de contabilidad y auditoría y administración de empresas de la facultad de ciencias económicas y administrativas de esta universidad Eugenio María de Hostos en República Dominicana y para dar respuesta a nuestro ponente internacional que nos decía que si teníamos ese tipo de bachillerato aquí tenemos lo que es el bachillerato general o académico que es el tradicional como existía anteriormente y también tenemos la modalidad técnico profesional que lo adapta ya sea para el ámbito laboral aquí están lo que es el bachillerato en mercadería y finanza contabilidad y finanza etcétera también tenemos en el área de turismo porque la economía de nosotros depende del turismo porque es una economía de servicio también en enfermería y distinto así inclusive el que más prisma en este caso es el bachillerato general porque mayormente el como decía el técnico profesional será en lo politécnico ahora mismo nuestros estudiantes están en lo que es pruebas nacionales para medir ya el conocimiento y después ingresar a la universidad pero no creo que en bachillerato se trabaje mucho con este tipo de simulador como decía el director de la carrera porque mayormente se da ya en un nivel de término porque ya el estudiante tiene más herramienta y más conocimiento eso fue para dar respuesta a la pregunta que usted hizo con relación a lo que quería decirle yo lo que quiero hacer un pequeño aporte que a la vez entiendo que será insuficiente y a la vez corroborar con las informaciones que ya ustedes nos han brindado de verdad que lo felicito por su ponencia de mucha utilidad es una lástima que no tengamos tanto público pero lo que sí es que los simuladores son de gran importancia porque ustedes saben que muchos simuladores los tenemos que usar en el campo académico tal es el caso que usted decía que utilizan ustedes allá en Santa Clara para asignaturas como finanzas finanzas corporativas finanzas públicas mercados de valores instituciones financieras tenemos que utilizar algunos simuladores en este caso utilizamos Investopedia que es un simulador de de venta de acciones con la bolsa de valores de Nueva York o sea se habla de tiempo real el precio de las acciones y todo eso y todos los movimientos que debemos hacer para vender a una a otra y así sucesivamente que es muy importante para los estudiantes también la dirección general de impuestos internos de aquí desde República Dominicana ha creado un simulador tanto para los estudiantes como para las personas que necesiten hacer cualquier tipo de declaración y así sucesivamente que es de vital importancia ahora bien yo quería ver qué recomendación le dan ustedes a los estudiantes en relación a que los estudiantes muchas veces tienen los recursos y los medios tecnológicos gracias a la tecnología de la información y la comunicación social pero ahora bien ellos no saben hacer un uso adecuado de esos recursos porque tantos simuladores que tenemos y así sucesivamente y ellos muchas veces no hayan que hacer en el celular porque quieren descargar esta aplicación esto y aquello que ustedes como académico en la vida actual les recomiendan para que ellos se involucren más en cuanto a estos tipos de simuladores que son de gran importancia no solamente para su carrera sino para su vida profesional muchas gracias no sé si si hola si escuchamos ok si bueno yo creo que lo que Juan ha preguntado es muy atinente yo creo que el éxito del uso de un simulador está dado por tres variables en primer lugar por el buen conocimiento de la herramienta o sea si no se conoce la herramienta si no se se sabe sacar el mayor provecho posible se va a tener un fracaso porque nos va a desmotivar no la conocemos no sabemos cómo cómo operarla y va a ser un un rotundo fracaso entonces ahí necesitamos capacitar y por eso es que nosotros hemos creado lo que les mencionaba del apoyo fundamental la segunda variable es por la intervención del docente el docente no es solo que esté bien capacitado sino que le sepa sacar provecho pero para poderle sacar mayor provecho a las herramientas de simulación tiene que pensar que el simulador es una herramienta de su curso y no tratar de convertir su curso en una adaptación para que responda el simulador si el docente logra tener verle sentido al uso del simulador dentro de su curso dentro de la malla dentro de los contenidos del sílabo del curso está bien orientado o sea no es al revés no es que el curso tiene que estar en función del simulador sino el simulador es una herramienta del curso entonces ahí es donde yo digo que no debemos de caer en el concepto o en el peligro de lo que yo llamo el síndrome del martillo que cuando uno tiene un martillo en la mano todo le parece un clavo y lo quiere todo lo quiere resolver con un martillo pero a veces no se puede resolver todo con la herramienta que uno tiene en la mano entonces ahí es donde es muy importante poder saber y Juan lo mencionaba muy bien hay simuladores de bolsa de valores hay simuladores para poder trabajar como se llama impuestos etcétera pero también se puede convertir en un problema cuando son tan específicos que entonces empieza a ejercitar solo ciertas áreas sin pensar en la integralidad que tiene esto por eso nosotros hemos preferido desarrollar escenarios generales y dentro de ese escenario un profesor le puede sacar provecho al área que le corresponde nos parece que es mejor así hacer un simulador específico porque entonces se pierde la integralidad y la tercera cosa importante la tercera variable importante para sacarle provecho es la motivación de los estudiantes por supuesto los estudiantes van a estar motivados y le den sentido o sea si le tratan de poner una cosa que no entienden o le tratan de poner una cosa que es muy difícil o le tratan de poner algo que no le va a dar ningún provecho rápidamente van a perder el interés el interés del estudiante es fundamental entonces los elementos de la simulación pasan por esas tres variables que son fundamentales claro que está el apoyo que la plataforma le pueda dar a quien quiera utilizarla claro que está la actualización esto es algo que tiene que estar en constante actualización claro que está en nuevas versiones en donde no nos quedamos con el pasado sino que nos estamos adaptando constantemente todo eso es necesario y es parte de lo que nos nos demanda el mundo actual pero definitivamente que esos tres elementos son fundamentales para poder tener éxito en el uso de estas herramientas si no hay otra pregunta más entonces agradecemos la participación del licenciado José Méndez y del doctor Ronald Álvarez nuestro ponente internacional desde Costa Rica muchísimas gracias por su exponencia muy edificadora en la noche de hoy gracias